hola gente bienvenidos al canal de miqlc y estamos aquí para jugar a un juego nuevo que ha salido reciente el 7 de julio para ser más exactos es el insight vale de los creadores de limbo diréis que es limbo pues un juegazo vale os lo recomiendo para el que no lo haya visto os lo recomiendo este juego es un scroll lateral se puede decir que dos y medio de vale porque interactúa al fondo también con lo que es el scroll lateral y bastante 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 bien vale vamos a bajar hasta aquí abajo el capítulo anterior fue bastante intenso bastante emocionante no pongo esta cuerda no puedo balancearla con mi pequeño peso de niño pre adolescente vale pero hemos caído aquí y estamos escapando de unas personas que tienen caretas vale lo único como se hagan claro es que las personas se han vuelto como zombies supongo que debido a un parásito que vimos en el en el capítulo en la parte 1 ese flash no es lo que es no sé no sé no sé qué es ese flash la verdad intriga coño hay perros allí no fastidies tío vale ya empezamos con los perros tío otra vez a dónde ha ido tío vamos a bucear un poquito si encontramos algo de abajo no pues subimos para arriba que el chaval no tiene mucha mucho fondo vale y tendremos que lidiar seguramente con qué cojones hay en el agua parece una serpiente esto de que lo veis vamos a bajar aquí aquí no hemos visto a ver si había algo no hay nada no hay una tubería ya está vale pues vamos para arriba pues parece que vamos a tener que en serio tío vale supongo que tendremos que sumergirnos no lo más seguro porque correr no lo veo factible ya que el perro corre mucho ah pues que me cojo bajo el agua también el cabrón en esta dirección que hay que me pueda salvar vamos a intentar correr para el otro lado a ver si resultará porque a lo mejor estoy yo aquí divagando sabes y la solución más fácil es la que la que parece joder vale no no es la solución vale vamos a que puto perro tío vale 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 joder 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 que joder otro tío puta madre uuuhu buah va a tener que estar jugando con ellos todo el rato que llegan que llegan que llegan que llegan joder tío me encanta marearlos tío vale nota mental tirarme gano tiempo gano tiempo madre mía tío dios dios estoy muy tenso eh tengo el ojete muy tenso a ver vamos a bajar por aquí uff vaya tela muy bien oh estoy sudando eh es que no lo creéis pero hace sudar porque eh 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 un tío con careta ajá si pillo el batiscapo ese que guapada chaval dime que no oh oh que pasada oh 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 que guapada chaval que guapada chaval que guapada chaval que guapada chaval Me mola mucho, chaval El control del vehículo este ¿Hace algo más? Vale, supongo que por aquí Se ha cerrado la compuerta, vale No sé, he apretado a la X Y directamente he hecho eso, vale No es que yo haya hecho nada especial Vale, esto que son tentáculos Vamos a explorar un poquito, ¿no? Ya que estamos por aquí Voy a dejar un poco más el micro Porque veo que se escucha mucho Mirad los escombros como se quedan flotando Aunque es madera, ¿no? Debería flotar, pero bueno Sí, 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 puedo bajar más Claro que puedo bajar más, joder Una luz ahí Vale, supongo que tendré que hacer lo mismo, ¿no? Con la... Vale Es como que coge impulso, ¿no? Y se ha disparado, vale Como un turbo Guay Pues no sé si tengo que bajar más O qué Porque esto está muy mal señalizado Vale, por ahí no es Pongo el que se ha metido la máquina esta Además, por aquí Eh... Bien El tío del submarino El que ha subido con el submarino Se estará flipando Diciendo ¿Dónde cojones lo he dejado? Vale Un poquito más Un poquito más Y aquí un poquito más ¿No? Y... Eh... Aquí arriba, ¿no? Sí ¿Y esto qué es lo que hace? Vamos a calmarnos A ver Nada Supongo que tendré que romper esa pared Para que baje el nivel de... No, a ver No tiene sentido Porque es... Ah, vale Me intuyo ya lo que tengo que hacer Dejar el submarino atrás Qué pena Con lo guapo que estaba, ¿no? Es algo que mola En limbo creo que no... No me acuerdo yo de... Si podías coger algo así Que lo manejaras tú Pero algo... Algo por aquí Bueno, esto está demasiado hondo A no ser que sea con el submarino Aquí no podemos llegar ni de coña Ni de coña Vale Una cuerda Vale, pues vamos para arriba Este chaval tiene fuerza, ¿eh? Esta prueba la hacen los bomberos A ver dónde subimos ahora Vale, intuyo que por ahí no es Esto porque está inclinado Pone dos Vale Estamos bajo el agua Madre de Dios Me has champado contra la pared Vale, tengo que tirarme Vale, vale, vale No he contado con ello Chavales, disculpad Ahora sí Uff Vale Pues nada, volvemos a subir Ha sido un fallo Típico De estos juegos Play-der Siempre trolleando Desde tiempos inmemoriales En limbo igual En limbo me acuerdo que había una pelea Con una araña Que era jodideta Al principio se no sabía Lo que había que hacer Vale, pues avanzamos Por esta puerta que hemos abierto Mmm, vegetación Vale, parece que estamos saliendo A la superficie, ¿no? Uff, 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 uff ¿Qué es esto? ¿Qué ha activado? Vale Ah, vale Lo veo ahora Hay que saltar ahí, ¿no? A esto Pero no tengo Como mucho tiempo A ver Vale, perfecto Pues nada Seguimos subiendo Todo lo que hemos bajado Con el submarino Estamos ahora Subiéndolo A pata Y nada Recorriendo El camino Las piedras No se mueven No pasa nada Algo pasa aquí ¿No? Uff Vale Vamos a hacer un salto De fe hacia allá Porque abajo No No me cuadra Vale Vamos a pillar Todo el impulso Que podamos Una Dos Y Confiemos Perfecto Vale Aquí me van a trolear Seguramente otra vez Anda Pues no Quiero mi submarino Y lo quiero ya Vale ¿Qué cojones era eso, tío? Uff Me he cagado No, no, no Me meto dentro Vale Eh Espérate, espérate, espérate Espérate Vale ¿Y cómo? Uff Vale ¿Por qué no me deja? Hace un salto así Guay Y épico Me hace hacia arriba Pero yo no quiero hacia arriba Lo quiero hacia Eso es Vale Vale Pues seguimos bajando Con el submarinete Revisando las profundidades A ver qué hay Uff 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 A ver A ver A ver A ver A ver Que por aquí Vale Esto lo puedo mover Y si lo puedo mover Es por algo Vale He jugado muchos juegos De este tipo ¿Vale? Y más o menos Pues un Aunque no siempre Los puilders Son más o menos iguales No De cierres Cago en la puta No puedo volver Tío Dime que si puedo volver De alguna forma Eso era un secreto seguro 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 Para estas jaulas Estas jaulas Las hemos visto Cuando Estaban presos Las personas Estas Ahí O durmiendo Bajamos Nada Vale Eso no sea boya Pues nada Vamos Marcha atrás Yo creo que hay que pulsar el botoncito ese Pero no sé si puedo salir bajo el agua En el submarino Vamos a intentarlo No puedo subir No puedo salir Tengo que bajar La pata Vale Va a pasar algo Ahora es cuando viene el bicho ese Quiero que se ha abierto algo Escucha algo Por ahí Vale No jodas Tío Ya sé lo que hay que hacer Hay que dejar el submarino En el otro lado Vale Y ahora es cuando me aparecerá el bicho ese Y me cagar en todo Básicamente Ya veréis Ya veréis ¿Apuestas? Apuestas Va No No llego Va a hacerlo desde La vértiga Justo aquí Perfecto Vamos Tú puedes Pues no De momento no hay ningún pescado que me haya No sé Bien No puedo entrar con el submarino Evidentemente No A ver Si hay agua en el otro lado Pues tengo que entrar obligatoriamente Sí Pues nada Seguimos con el submarino Un poquito más Vale Lo he hecho perfecto ahora Uh Clavado Va a otra compuerta Que abrimos a base de hostias Cuidate cojones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que hostia Que A ver O sea Cuando la veo Como que la tengo que seguir con la luz ¿No? Para que no Tenerla controlada con la luz ¿A dónde vas? Compañera Oh no No No, 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 no La cagué, la cagué Era Era para arriba Vale Hemos descubierto un nuevo enemigo Pato rápido, tío Tío ¿Alguna forma ¿Alguna forma de cerrar esa puerta? ¿Por qué mal quiere atacar? ¿Qué coño le he hecho a él? El A tomar por culo Vale, vale, vale Joder Me estaba poniendo nervioso Digo, ¿qué hago? No estará por ahí, ¿no? Otra vez Esperaremos que no Que no vuelva No vuelva más Vale Pues yo creo que vamos a dejar El capítulo por aquí Ha sido la parte Vamos a llamarle la parte Del submarino, ¿no? Y bastante bien Bastante guay Vamos a quedarnos aquí Justo en la orillica Ya llevamos un buen rato Así que espero Que os haya gustado esta parte Y sin más dilación Me despido, gente Un saludo Y hasta la próxima